Sí, vinimos hasta barrio Las Violetas porque aquí, en este lugar donde estamos, funciona un comedor. Caritas Felices se llama precisamente, pero además de ser un comedor para una comunidad muy vulnerable, para los niños fundamentalmente, es una vivienda, la vivienda, la casa, el hogar de Freddy y de Anabel, quienes junto a sus tres hijos residen aquí y se les vino abajo literalmente la casa en los últimos días. Freddy, ¿qué pasó en este hogar? Buen día, buen día, Labarto. Y en realidad lo que pasó es que se derrumbó la pieza en cuestiones de minutos. Y bueno, gracias a Dios, le doy gracias a Dios que estamos todos vivos porque podría haber sido una tragedia. Y bueno, nosotros no, ¿cómo lo puedo explicar? No podemos sustentar, digamos, todo este gasto porque yo trabajo de remisero aquí en el barrio y no llego a tener tanto para poder arreglar esto. A ver, comenzó en esta habitación que tenemos a la derecha, ¿no? Comenzó, comenzó ahí en la habitación roja, ahí comenzó y se derrumbó ahí y ahí estamos durmiendo todos, porque bueno, la única pieza que teníamos, más en condiciones, íbamos con el aire y entonces todos veníamos, dormimos en la misma pieza y sentimos que se cayó un pez de revoque. Entonces le digo, bueno, salgan por las dudas y quisimos tirar el revoque, nunca pensamos que se cayó un techo. Entonces agarramos y bueno, sacamos un poco el revoque y lo sacamos desde afuera con un palo y después se derrumbó el techo. Fue un segundo, un segundo adentro y... Segundo, porque dio anuncio, como quien dice, un pedazo de revoque y después se derrumbó, se vino así, que si hubiera mostrado hubiera sido fatal. Freddy, claro, y ante el temor de que se cayera toda la vivienda, ustedes ya salieron y directamente tiraron abajo el resto de lo que quedaba de losa. Y el resto vino defensa civil, que ellos nos dijeron que la casa está inevitable, porque es toda la misma tirada, el mismo techo, las mismas paredes son... es un mismo techo, que son techos viejos, que son techos de... que no tienen viguetas. Son techos que son de carga de tierra y fierros débiles, como se puede ver, son techos de fierro muy débiles que no aguantan el peso. Entonces, bueno... ¿Y ahora dónde están viviendo los cinco? Y ahora... bueno, yo me estoy quedando en una piecita acá, que es la más habitable, pero no deja solo, porque tampoco puedo dejar solo, porque por los robos que hay en el barrio. Y entonces, y mi señor está viviendo en la casa de mi suegra, y uno de mis hijos está en la casa de mi mamá. Anabel, ¿tuvieron que frenar con, bueno, las tareas, las actividades y la ayuda que podía dar el comedor? Sí, sí, tuvimos que parar todo porque, o sea, lo hacíamos acá afuera, y los días de lluvia o frío, lo hacíamos acá en el comedor de casa. Y bueno... ¿A cuántos chicos les daban de comer? Y tenía más de 50 niños y 17, 18 adultos. ¿Y qué era todos los días? Tres veces a la semana lo hacíamos. Y bueno, y lo sustentamos porque es un grupo de mujeres que hacíamos venta de pan casero, empanadas, para poder... ¿Cómo? No, no tenemos, digamos, ayuda del gobierno, ni estamos en ningún plan, ni nada, digamos, lo hacíamos, lo hacíamos por un modo, como quien dice... ¿Y varias familias? Entre varias, las mismas mujeres que venían a ayudar, y también gente que los traía, hierba, azúcar, para los niños, ves los mismos vecinos, y nosotros les brindamos el lugar y brindamos la atención a los chicos y el... ¿Desde el municipio o la provincia se acercaron luego de las tareas que realizó Defensa Civil aquí? ¿Qué les dijeron? Vino el asistente social, y el asistente social dijo que lo pueden ayudar con una ayuda mínima, que no dijeron cuánto tiempo demora, ni cuánto es como para uno saber, qué sé yo, no es una idea, porque uno tiene que... Esto es rápido, ¿viste? Porque estamos sin techo, como... Y después de desarrollo social, dijeron que iba a venir un arquitecto que hace ya hace una semana larga, y no ha venido tampoco, entonces... ¿Qué sucedió el martes de la semana pasada? Claro, el martes. Entonces, la idea es que viniera el arquitecto y él daba el ok para ver cuánto es lo que necesitamos para ver si puede hacer un techo de chapa, y que para ver si las paredes también aguantan el sustento del peso de la chapa. Y bueno, mientras tanto estamos acá, estamos acá esperando. ¿Hoy qué estarían necesitando? Y hoy, hoy por hoy, yo estoy sin trabajo porque estamos sacando escombros, y lo que puede ser de ayuda es bienvenido, porque ahí no nos quedó nada, en la pieza no nos quedó nada. Lo que había acá, podemos sacar, pero acá había la mesa y la silla. Y bueno, y después para los chiquitos, no sé... Tampoco podés construir una loza porque también corre riesgo de volver a derrumbarse en el futuro. Claro, por eso un... Material, digamos, no vendría mal, pero tal vez no pueda solucionar. Material, si alguien quisiera ayudarlo con material, hay que hacer un encadenado en todas las paredes de arriba, en caso de que para después podés apoyar el techo de chapa, si es que puede ir. Algo de material puede ser... Pero eso lo va a definir un arquitecto. Tiene que venir alguien que sepa, que lo diga bien, qué es lo que conviene, qué es lo que sirve, para poder visitar de nuevo tranquilo, porque ahora calcula que no podemos... Y primero está poder vivir ustedes para después volver a ayudar otra vez a los chicos del barrio. Claro, sí, también, porque así, digamos, no podemos. No, no, ni siquiera hay para nosotros, digamos, pero bueno. Por eso les pedimos la colaboración en lo que puedan. En buena hora, va a ser bienvenido lo que puedan. Bien. ¿Dónde estamos precisamente? En Petirosis 713, el lugar, en el barrio Las Violetas. Gracias, Freddy. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, está Freddy y Anabel, los propietarios de esta vivienda, donde ofrecían también ayuda con comida a los chicos, niños y niñas de este barrio, ahora están con la casa totalmente destruida. Bueno, ahí está en pantalla el teléfono por si alguien quiere colaborar. Bueno, necesitan básicamente que vaya, como decía recién, un arquitecto que les indique y alguien que los ayude con las chapas, con las vigas, para poder reconstruir ese lugar, que no es gran cosa lo que hay que poner en función de dinero para los estados, tanto municipal como provincial, estamos hablando de muy poco dinero, más que nada la orientación para poder reconstruir eso que tenía como destino la ayuda a los chicos. Bueno